Y le pregunten los laterales. Todos los alcantareños estamos muy contentos porque esto nos va a venir muy bien, por lo menos va a dejar que descanse nuestro puente romano, que era lo que estábamos luchando porque no puede ser que a día de hoy tenga todavía tráfico rodado y luego que no va a dejar de ser tres obras de ingeniería que las vamos a tener aquí en nuestro municipio, pues impresionantes y algo muy importante no solo para Alcántara, sino para toda la región y en general para España. A traer al turismo muchísimo, muchísimo. Es hoy en día y cuando antes de empezar la pandemia contabilizábamos sobre 70.000 visitas aquí en nuestra localidad y ahora ya con el puente nuevo que vas a poder ver perfectamente, el puente romano, pues va a traer muchísimo turismo. Aparte nosotros nos estamos enfocando mucho en eso, en que podamos recibir ese turismo y puedan pasar todo el día aquí en Alcántara, pues visitando no solo el puente, sino como he dicho antes el conventual de San Benito y muchos tesoros que tenemos escondidos en Alcántara. Es una reclamación que llevabais haciendo mucho tiempo, ¿no?, la de la nueva construcción. ¿Cuántos años, creo? No lo sé muchísimo tiempo yo, mis antecesores, llevamos muchísimo tiempo reclamando eso y por eso, porque el puente romano tiene ya que descansar, no está preparado ya para el tráfico rodado y no vamos a dejar que se caiga un monumento que tiene cerca de 2.000 años de historia.